qué pasó chicos pues perdí no perdí literalmente entré en la cola para empezar a grabar y no empecé a grabar entré en la cola se fue la luz y bueno automáticamente dos horas después de que llegase de que se fuese disculpen obviamente había perdido este bueno este es mi line up tarik suain timin y li xin disculpen si estoy pegado pero bueno el sueño me pude un poco a la puta madre guau estoy pegadísimo loco qué es esto una sustraint civil riven mierda ok en asunto ya con éste me lo como con lee entre comillas sí verdad entre comillas con este igual tan raca con su intimín tengo tierra calcinada con pan tío coño con pan tío creo que lo peor que puede pasar acá es que me lo silencio o algo por el estilo no sí o sea creo que el peor es éste o éste pasa que éste con flayer no éste con flayer olvidenlo éste con flayer bueno que sea lo que jesúristo quiera y nada eso chicos disculpen si la primera pues no pueden agraer pues fue eso básicamente no tengo otro motivo para no grabar la primera partida todo se ve bien no no se me da la impresión de que el malte cerca porque es raro vamos con su intimín sí creo que el malte cerca o yo estoy fk o sea me fue a la internet a mí pero no creo porque bueno voy a responder un whatsapp mientras esto carga la feca seguramente seguramente no sé si es mi internet estoy preocupado pero es que no ya me hubiese sacado a mí nada más ni hubiese entrado no sé si esto es feca gente se les fue al internet bien sabía coño bueno creo que no fue nada pero creo que es justo creo que es justo si esta feca qué cagada o sea me agresa porque bueno este continúo ahorita cuando pase todo esto o vea si vuelve denme un segundo buena gente volvió para que sepan de la nada pasó la primera ronda y y acá estamos volvió volvió bueno acá puedo hacer esto realmente la verdad se hacen a sus tres así que le conviene es matar sus bichitos la feca todavía se está raro esto cuando le entro no se tiene problemas de conexión no entiendo nada excelente excelente vamos a ver si esta la puedo usar en la siguiente o sea en esta ronda cuando descarte un bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver si si vamos a hacerlo de uno ¡Otro par de gafas! Un lanza negra. Bueno, está bien. Este... No, no. Realmente lo que puedo hacer es esto directamente. La verdad. Él tiene Festing a Toros seguramente. Así que en la siguiente este va a morir. Es casi seguro. Pero como tiene Festing... Vamos a forzárselo un poquito acá. Pero ya tengo arpón. Se la puedo complicar. Dependiendo de lo que baje. Ahí está. La cazadora. Tiene Festing, soy seguro. Tiene Festing. Tiene Festing. Vamos a forzárselo. En ese caso no lo voy a perder a él. Contempla la fuerza. Este... Así mismo. No sé cuántas cargas llevará. No me ha matado a nada, ¿no? O sea, él mismo se mató una carta. Una suya, es que no me acuerdo. No sube es coste 6 ya. Coste 6. Ok. Qué agradable agua niña vamos a provocar. Tengo que... Ay, Dios mío. Me arde todo. Maldita sea. Me arde la espalda. Bueno, para quien no sepa, creo que ya es obvio porque por ahí lo subí. Pero estuve en la playa ayer. Y bueno, estoy quemadísimo. Mierde todo, la puta madre. Vamos a ver qué habrá ido. Sivir. Ok. Esto es un agro, no es medio con vera porque si Sivir... Ir de bien es porque es como... Dicho eso. Voluntad de Ionia. Perfecto. Obligatorio esto. Vamos a ver si consigo. Me desalto con escudo. Me sirve. Le paro un buen combito a Riven si lo lanza por allí. Bueno, acá está bien palmo. Vale, vamos bien. Vamos súper bien. Las armas son... ¿Qué? Son 3, 4. Ok. Yo soy muy main del I, como pueden ver. Para nada. Pero bueno, ya... Uno entiende cómo se juega, entre comillas, por todo el rollo. Ábranse camino, perros. Coño, bro, me vas a hacer bajar esta verga. Porque esa mierda, ¿quién coño la va a parar? Coño, su madre. Tiene 3 de maná. No hay nada que valga el... Ese vale 4. Vale. Ok, no sabía que tenía eso Pero bueno, más o menos muerte No sé de qué es esto, la verdad Infierno que es combo por estos dos Si eso tiene parada, no pasa nada porque lo juro Pero bueno, ya sabemos que puede tener por allí Este, bajemos a Zoe Tiene 4 manadas, tampoco puede ser mucho Me invoca, recibo ataque rápido esta ronda, ok Ok Voy a forzarla a todo dar Ah bueno, pero si vas a bloquear ese con el niño de tu madre Me la pones fácil, bro Y le pones el facilito, bro Entonces nada, lo mismo, baja algo acá Bloqueamos con salto Salto con escudo Ok Si tiene, si tiene mando a la muerte Tiene para baja, yo seguro La serpiente O el astado Si, por ahora la serpiente no hace nada Bien Estima Este Man Monero Esto Oblastente Huesos con la reputación, huesos, ok Vamos a forzar a que gaste algo en Zoe Y no en este man Vamos a intentar guardar la serpiente Por si Zoe evoluciona O no Tengo que bloquear ya en el siguiente Son 3, 4 Tengo que bloquear, vamos a bajarla Vale Me va a bajar a Lee Si me lo permita No creo porque va a atacar seguramente Hace su aparición Este me golpea Con este me curo Este que se muera Este son Es que son 8 la puta madre Yo no puedo ni cagar Puedo anticipar tus ataques Ni cagar no puedo Este No, si está bien Pasa que no quiero Pero tengo que Esto me quiero gastar El toque guiador Pero bueno Si hace falta Lo hacemos Este Serían Serían 9 9 10 Y evoluciona Lee Es solo para el siguiente Por si Es por si tiene parabada o algo O sea Lo que el dragón comande Lo que el dragón comande Obviamente que acá La idea La intención es Este Combiarlo con Bueno Combiarlo con el cemite O el dragón Y cerrar con Algunos de los dos Pero bueno Te lo agradezco Dragón Te lo agradezco Dragón Dijo Bueno Nos reposimos De la primera Que perdí Ya que estarás poniendo Un whatsapp Gente Este Deedmonza Este es compilador O sea Que esto Tiene Grecsire Ni mierdas Bueno Este lo conocemos Este es el mazo De los hongos Y en las trampas Esto es el monopantheon 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 Me pueden meter Las bolillas Acá Dependiendo Si lanzo Tierra Calcina de verga Y le gano Antes Pues chévere Yo creo que De todo esto El que más me asusta Es Es el monopantheon ¿No? Diría yo Diría yo ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué dicen? No No la verdad Es que Va con Pantheon O sea Creo que fue muy pussy Sería muy pussy De mi parte Bloquearle al Pantheon Aunque bueno Capaz después Me arrepiente Me arrepienta Pero Lo digo porque Es por esto mismo Si yo tengo Tierras calcinadas Y mierdas Tampoco le iría a pasar Tan mal La verdad Así que Siempre quedarse Con un Swain Es recomendable Vale Bueno Ni tan Ni tan bien Por lo menos Tengo parvadas Y eso es mucho Mira Este está bien A pesar de todo Este está bastante Bien La escada Un vigor Naturalmente No queremos Que el bloquee O sea Que el no Que no sobreviva Porque cada genita Que tú obtienes Pues Un buff Como ese Capaz aguanta Para la siguiente Ronda Debería Es por eso Yo siempre cargo Conmigo Vale Aquí lo va a curar Ya eso lo sabemos Entonces Vamos a lanzarle El lardo Al nexo Directamente Y lo vamos a morir Y lo vamos a sacrificar Con la empuñadura Moriré Cuando esté listo Moriré Cuando esté listo Algo más Tiene acá Segura Segura Cajada pálida Uy Arrollar Ese me va a servir Mucho Con Swain Según que Eso sea Vale Segunda Cajada Pálida Y chao Así que yo lanzo a Swain Me lo matan Pero de one La siguiente La siguiente Creo que lo puedo bajar Creo Creo que lo puedo bajar Voy a poner otro buffo Creo que esto cuenta como buffo Como selección Lo que pasa es que primero actúa Primero actúa el combate Y luego que se aplica el fighter Pero tienen que hacer algo más Está bien Porque perdió una A pesar de todo Perdió una Operación en vano allí Pero bueno Vale El combate Excelente Muy bien Porque necesito Porque necesito Este no está mal La verdad Saben Eventualmente Pero bueno Tampoco es que tenga muchos bichos Este deck Todavía no ha bajado dragón Si pasó es porque no tiene más nada Así que puedo hacer esto Bien 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 porque mientras más se larga A pesar de todo Yo sigo teniendo mi famosito Este El leviatán Swain ya va a bajar casi evolucionado Este va a evolucionar Pero seguro No tengo tu perdimiento Que es lo triste Voy a bajar a Timin Porque hay chance De que obtenga evasión O sea Es según lo que hago ahorita Me entiendo Vamos a ver que hace Bastión Verga Vamos a ver que hace Pro de vida Qué asco Y con desafío y explorar Qué puto asco Qué combito de mierda Le salió Bueno Todavía se puede Con leviatán No es por nada Todo se puede Bueno Creo que ya perdimos Ya perdimos Se aguanta una rondita más Quizás Sí Un segundito Que me están llamando Bueno Volví gente Ah la puta madre Ah la mierda Se me olvidó 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 Bueno Creo que agarré Swain O sea Creo que automáticamente Se agarró Chegarle que esté De primero Si Swain Ah mierda My bad Vale 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 Dardo Fotogrupal No Y hieracnoides Sí Para Vamos a Katelyn Este No quiero pero tengo que Porque es que se empieza a stackear Los fucking Los fucking hongos Y para morirse, loco Vale, esto Esto cuenta como una parvada, así que chévere O sea que cuenta con palapacillo Pero a mi igual, porque automáticamente Apenas baja este man, la mata Entonces, por mi bien Y para mi sorpresa Elegí los ojos equivocados Y para mi sorpresa Elegí los ojos equivocados Escuché que un pequeñín Estaba buscando Listo, acá Bueno, tengo que sacar de encima Pero para ayer Con tu lutrina, seguramente Bueno, tengo hechizo que me revele La verdad, así que Me da igual, ¿no? Está bien Puede tener No, es que no tengo necesidad de hacerlo todavía La verdad La verdad Transporte mercancías No chismes Dale, bloquea Pardo venenoso Y al llevándome Llevo dos ¿Cuántos? Sí, dos ¿Dónde vamos? Me da la impresión De que este Este va a hacer falta Porque va a atacar Y seguramente Le va a colocar Le va a lanzar Un disparo místico O algo Obvio Obvio Si gasta otro Me sale worth La verdad Porque si gasta más acá Ok, no Tengo unos tres Tengo unos tres Tengo que bajar esta mierda Ya Había vivido otra ronda más A este tipo 17 7 El siguiente Va a jugar El jord El sarmoniador Lanzó un anexo O no Hacer esto Directamente Aventar la presión No sé si tendrá un termogénico Saben Son más que peones El imperio Ante todo Y de la nada Estaba cubierto Hasta los pantalones De moras Dobs ¿Qué hay? No sé si estamos Aventar la presión El mago Cuento No sé si te desees No sé si te desees No sé si te desees vale, bien auff, está repartido y de la nada estaba cubierto hasta los pantalones de moras i am coño, ninguno robó, loco mala suerte este yo lo voy a atacar ya acá, la verdad lo que si puedo bajar es a ti mismo para meterle un poquito un poquitico de presión lo que necesito es plantar bien tus hongos ya no pasa nada nada como el aire libre tu puta madre o 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 con tarea si digo en teoría porque tiene que yo dependo robo de carta por cada carta que robe pues él se beneficia entonces no se yo vale esto es excelente disciplina porque sabemos que tiene 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 los los para mí tiquito la paz o 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 dragón para para caliente Katelyn coño es que timín cuántos son acá son 36 6 timo 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 porque timo eventualmente es un problema por aquí me lanzó un disparo místico y me lo mata sí pensando un segundo acá Ana pero me suicido me quiero suicidar ya este salto con escudo este man de verdad me va a hacer lanzar dos disciplinas gemelas hacia el lo que es que a esto no nos bloqueo con nada ese es el drama me comenzó muy bien mejor prueba un hongo o prueba test va a ser la hora queda otra se debe guardar las disciplinas la verdad bueno se activó esto en la siguiente robo dos cartas por lo menos es lo único bueno ya son muchos hongo no les he mentido son demasiados hongo no les he mentido son demasiados hongo que mejor no les he mentido son por que hay que irnos no le he mentiré son por su nombre no les he mentido son por lo menos silencio son por lo menos ok Bueno Hijo de puta Loco Me quiero matar Ya son muchos hongos Ya está la parrilla Ya son muchos hongos Cuatro Une le dio al fucking hijo de su puta madre Que no tenía que haberle dado De forma acá de cerrar esta mierda De meterle cuánto Tengo que meterle acá este hijo de puta Acá tengo 6 6 Trían 9 Bien 15 daño Tengo acá no Tengo 15 daño 9 10 11 12 13 15 daño No cierra con eso No tengo más nada que hacer acá ¿Lo puede sacrificar? Por eso me guardé una Porque era esperable eso Así abajo Ya con 37 ya Ya no está fácil No está fácil 43 Y todos los que vienen ahora No, es que para que tú me hagas esta mierda Esto no lo quiero yo para nada Bueno Kailin no hace nada la verdad No en esta En la siguiente Si golpea a mí me puede hasta matar No en esta No en esta No en esta Tengo que No en esta Si, para que nos metamos hongos. Esto me da igual. 9 10 de 2 Da igual que se lo pongo ahorita, la verdad. Estoy pensando si ponérselo al dragón. Si, verdad. Si, creo que es lo mejor. Se lo va a bloquear. Yo le quito lo que bloquee. Ya, por favor, ya. Ya, 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 ya. Esto es simple. Ahora tienes que bloquear, coño, de tomar. Yo le quito esto acá. Y a tomar por culo. Ya, ya, por que ganes. No pasa nada acá. Lo que suelta acá es el tiene gan y listo. Siempre he sido un tipo divertido. Qué buena, loco. Qué buena. No Lee el dragón. Para que ustedes vean. Gané sin Lee. Lee me supo culo. La verdad. El dragoncito. El dragoncito cumplió su vaina. Victoria. Coño, loco. La sudé. La sudé. La sudé. Güey, puta vida. ¿Qué es esto? Huevona de asco. Asco, 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 asco. Todo asco. Wow, no sé qué me da más asco. Pantheon. Asco todo, hermano. Gumblance, Joan y asco. Gumblance, Joan y me será. Realmente creo que es lo peor que sí. Creo que poderme sacar de los tres. Vamos a ver. Muy bien esto. Muy bien esto. A los chiles, los tres. Comenzamos a un buen irle acá. Ya lo vimos. Ya vimos este de que la partida antes pasaba o algo por el tío. Así que ya sabemos más o menos de qué va. Ya sabemos qué tiene, mejor dicho. Atacar a Gaviera también, seguramente. Eso es todo lo que tienes. Coño, gracias. No te voy a mentir, gracias. Con dos de maná no tienes nada acá. No habría. Con dos de maná. Vamos a hacer esto entonces. Tengo que apresurármela a ese dragón. ¿Qué puedes tener acá? Yo no tengo mucho acá, la verdad. Creo que tengo hechas acá pálidas. Vamos a ver, porque yo sí tengo combate singular. O sea, cualquier cosa, papá. Vamos a tocar. Bien. Bueno, en ese caso no hago nada. Me he imaginado otra cosa. No te preocupes, aquí estoy. Aquí, eso. Puedo lanzar acá. Puedo lanzar acá. Cascada pálida en Taric. Me aseguro un buen golpe. En mi lanza, los límites conocerán la guerra. ¿O sí? O ya no. ¿O sí? O ya no. Es que digo, aquí puedo atacar. Es que no sé qué tiene este man, ¿saben? Si me lanzo acá una cascada pálida. O se lo pongo esto a Taric. Se duplica. Taric es un 4... 4, 4, 5. Este pasa a ser un 5, 5, 4, 2, 2, 2, 1, 6, 5 pasa a ser este. Es hora de brillar. Y si le pone algo a Pantheon, pues lo mato, creo, ¿no? Porque igual tengo aquí combate singular. Pierdo a Taric en el proceso, sí. No sé, estoy loco, pero... Quiebranos. 5. Rendirse no es una opción. Porque me puedo quitar este Pantheon encima ya mismo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. O sea, él sabe que acá para defender tiene que gastar algo. Como sea. A eso voy. 5, 6. Ok. Por ejemplo, acá yo puedo hacer esto. Tendré que gastar algo más. ¿Que puede gastarlo? Sí, pero... Me quito el Pantheon encima una vez. Ok. Ok, se lo pego a los 7. 13, le voy a en 2. Vale. No sé si llevarán para Ban este deck, la verdad. Me imagino que sí. Para Noxus. Ok. Ok, Yadur. Yo puedo bajar a Pantheon, la verdad. Pujar a Pantheon, lanzarle un Spalce Nid directamente. Sí, él va a atacar de 1. Ok. Y pensamos si me hace falta bloquearlo. Ok. ¿Qué pasa si me hace falta bloquearlo? No avanzarás más. No avanzarás más. No avanzarás más. No sé, gente. Será que... Bueno, no sé. He hecho una locura acá, bro. Capaz luego me arrepienta. No sé. ¿La vara? No sé. No sé. ¿Cuándo encontraré la paz? Vale. Voy a bajar el suyo, seguramente. Obviamente. Qué chico, qué chico. Y únense a la batalla, perros. Pues perros todos. Madre, ¿qué onda acá? Dame algo bueno, perfa. Dame ahí una... Un rico... Evasión. Si me das evasión, es evasión, es jugante, hechizo. Yo la pido mucho. Furia. Regeneración. Desafío. Ataque rápido. Ataque rápido. Desafío. Regeneración. Furia. Ataque rápido. Desafío. Regeneración. Furia. Con 3. 8, 9, 10. 8, 9, 10. 11. 11. 2. 0. Es que está lo que hará acá como sea, ¿saben? Aunque hay Tarek que evoluciona antes, ¿no? Si Tarek que evoluciona antes, se vuelve inmunidad, entonces, también me sale a cuenta. También me sale a cuenta. Sé que lo hice mal, pero bueno, no hay otra, no hay otra acá. No hay otra acá. No hay otra acá. No hay que quitarme, pero no hay otra acá. Si, pero no es así. Bueno, muy bien todo lo que estaba pensando. Y eso iba a pasar exactamente igual. Este. No, esta la perdimos ya. La perdimos. Este, que es jodido porque Ya tiene el panteón en mesa O sea que el panteón como sea va a evolucionar Ah bueno, la verdad que no coloco nada Bueno Porque si me hubiese gustado quitarme ese panteón En la rueda pasada Debemos sangrar Debemos sangrar Desaparece de una vez Coño, es que es jodido, ¿saben? Es jodido La montaña persiste No avanzará Me cierra la partida ya mismo es Es bestial acá Da igual Da igual lo que haga acá en el En prioridades Ah, olvídalo Ah, olvídalo Olvídalo ¿Hay chance de algo? No, tienes Tienes tierra calcinada Son seis Es que igual aumentan Son ocho y cinco Pensando en algo brillante Bueno Es que también no puedes tener Dos Bueno Dos H-Iratores Qué hijo de su puta madre Qué hijo de puta este tipo Bueno Ya aquí no hay nada que hacer La verdad No les voy a mentir Y Pantene evoluciona Y Pantene evoluciona No me pasó el silencio Si eso es lo que me jodió El silencio no contaba con ese silencio Pero bueno Este No, olvídalo No, olvídalo No, pero este mal Le salió Pero rico Pues la curvita Rico, rico, rico Esto ve que era totalmente diferente Al que vimos hace rato Vale Vale Esto es Esto es De F-Nami Que el tema no es llegar a Garnar antes de turno 6 La verdad La verdad FALSE NIL Excelente Y aquí tenemos Vale Importante para tradear Sal de las sombras Sal de las sombras Demonio Sal de las sombras en este de aquí, este de aquí, uff, tiene jodido porque tiene estrés win condition ahí hija de su puta madre y vaya que cuesta mantenerla tiene los bichos siempre el tiene arpón hay que estar atentos a él lo único bueno es que tengo dos combates singular o sea que independientemente de lo que baje este man me lo llevo ok se los guarda para Nami Nami ya la siguiente debería bajar Nami ya sacate en la mesa full bueno quita el hito, definitivamente va a quitar el hito ok, descarta una manifestar no les voy a mentir, no sé si llame ni muerto por aquí hay versiones que si llame, no sé que no ok sé que tengo la la visión aguda pero igual voy a hacer esto para quitarme encima para tener otro chumblocker allí vale vale vale, 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 vale en 3, me quedo 5 de maná creo que es atacar y ya creo que es atacar y ya en la siguiente si puedo desarrollar aún más la mesa estoy listo mi acero es tuyo esto pero seguro toma la paz es un camino manchado con sangre lo puedo hacer porque porque no han gastado más nada no pasa nada aquí viene Nami seguramente ahora si todavía no la puedo evolucionar no, esto ni cagando me lo voy a gastar en esto que parece algo que no tengo nada me quiero matar y esta es la tercera espada del zenith saben saben a lo que me refiero aquí dejo la chief folk otf y morph vale muy probable que tenga otro muy probable de que tenga otro la versión es la clave la versión es la clave este deck no es ya en minimorph la verdad como ya llevan bichos pesados como el como el la chief folk no sé si esta versión exacta no la llevará que no 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 que , Vale, no tienen un hechizo rápido Ráfaga O bueno, si los tenía y capaz los está esperando para Nami Es una opción ¿Acepta la corriente o te llevará? Vale, voy a fear la mesa Está bien Está bien, vamos a ver qué hace Porque dependiendo de lo que hago ahorita Este capaz es hasta el cierre, no sé Retirada Ok Seguramente lancé la bomba La broma La bomba, la broma Y me rebelé este Porque no tengo tiempo para más nada Estoy listo Ah, hijo de puta Dios, por favor, no tengas nada No tengas nada Te lo pido, bro Te lo pido, bro Gracias Dios 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 mío Vale, último Swain Este Swain Timing Dios mío Dios mío ¿Qué? Ok, estaba pensando en algo, disculpe Soy Intimin Yo necesito esa acá Necesito Sparobah, necesito tierra calcinada de mierdas pesadas para quitarme estos dos A Nami y a la Chifo Otro día en el campo Armado y preparado ¡Ah! ¡Zombies! Ok, se lo gasto de una Excelente Otrasamos un poquito ahí el... El Irly, como quien dice Nunca sabrán que los golpeó ¿Qué tienes ahí? Vale, pato de 8 Tengo la de Sorda Y para mi sorpresa elegí los hongos equivocados Y para mi sorpresa elegí los hongos equivocados ¿Qué piensas, papi? ¿Qué piensas, papi? ¡Uy, puta! la verdad es que tengo que me duele pero tengo que vale y le puedo meter un poquito de presión la verdad para limpiar un poquito con calma en la mesa a ver que más baja excelente excelente en uno dos tres uno dos tres si exacto si la namia esta que no la tenga evolucionada seguramente no la baja y las tierras sombra la chifo vale vale no que muerme este hijo de su puta madre te une sin pensarlo porque este hijo de puta ya va a evolucionar son 5,6,7,8,9 lo esfuerzo que en la siguiente que se gaste el minimorph seguramente lo va a hacer aquí serían 8,9,8,9,10 me voy a la puse a re pero bueno este pollo no evoluciona claro que evoluciona no son 8,9,10 directamente vale vale la siguiente es leviatán directamente vale no tiene todavía la chifo me voy a quitar a a papito acá bueno me voy a sacar para un dardito y tirar calcinada por si vas a la a la mamia contemple la fuerza de Noxus contemple la fuerza de Noxus perro sangre por Noxus basta crítico a este mano crítico crítico se puede venir una nami no es que ni siquiera evoluciona si la llega a bajar la verdad que puedo hacer esto creo o sea la verdad la telunar me hace falta más que otra cosa la telunar nami También puede tener... Bueno, puede tener varias opciones allí Steve de su puta madre. Pero bueno, vamos a ver. O sea, puede tener el hechizo este de mierda que aumenta el daño de todo. Puede tenerlo. Pero eso es muy exagerado también de mi parte. Eso es un supuesto muy... Tampoco tengo mucho que hacer acá la verdad. No tengo nada que hacer acá. Bien. Tenía risa porque justamente me vio esto. Vale, hecha gasto parte del maná. Antes, pero bueno. Vamos, en teoría en esta ronda no me gana. Deslízate en las olas crecientes. O si me gana, no, yo si me gana la verdad. Estoy en 12. Si me gana la verdad. Estoy pensando, estoy pensando. Pasa que coño, también me di cuenta que no tenía mucha vida. Me di cuenta un poquito tarde. Porque saben, pude haber bloqueado a cualquiera de estos bichos. Lo bloqueaba. Esto está raro. No, claro, claro que perdimos. Pero clarísimo que perdimos. Sí. Sí, aquí la opción era el vigía. O sea, aquí la cagué. Pasa que no me di la vida. Sinceramente pensé que contaba con más vida. Sí. 3-3. Sí, era lo mismo. Lo mismo. Sí. Definitivamente ese fue el problema. De verdad, en mi cabeza decía, bueno. No me ha golpeado, debo estar como en 17 de vida. No, que va. Fue cuando me golpeó el 1-1. Me acuerdo que era un 4-4 para ese entonces. El aprendiz. Perdí, perdí. Coño, perdí. Esa la ganaba. Esa la ganaba. Creo, ¿no? Creo, no sé. No sé. Salta ahí. Tenía 5 maná. Tampoco sé qué podía hacer allí. Mono. Entonces Spiders. Qué asco esto. ¿Qué hago acá? Con 20 min, en teoría, le gano a estos dos. Muy en teoría. Depende de lo que hagan. Con esto, bueno. Este me jode a este. Por las retiradas, entre comillas. Y bueno. Acá ustedes saben cómo funciona esto. La verdad que yo creo que el peor de acá es. ¿O Pantio? No. ¿O Ario? ¿O Elis? Lo que pasa es que a Elis no le gano. O sea, a Elis le gano solo con Lee. Con ningún otro. Coño, vale. Qué mal. Sí, me bloqueó el único que tiene curación. Obvio. Coño, qué mal. Qué mal. Qué mal. Qué mal que le jugué allí. Qué mal. Qué mal. Porque sí tenía chance. Creo que con bloquear ya uno aguantaba la partida. No sé si la ganaba. Pero sí aguantaba una ronda más. Y si aguantaba una ronda más. Pues en la siguiente bajaba el Leviathan. Y ya la casi seguro que ganaba. Bueno, no sé. La verdad. Pero sí la cae. Sí la cae. Esto es lo que busco. Los dardos. Los cuesta unos. Kenan. Pues no. ¡Rápido! Tío, tenía. No lo bajó. Seguramente. Bueno, no sé. Lo bajó de último, ¿no? Capaz lo acaba de robar. Pero seguramente no lo bajó para defender. Retirada de uno. Se lo vuelve a bajar. Se me muere propito Timo. Así son estas cosas. No, no lo bajó. No. No te restirada. ¿Cuál es esta? ¿De uno también? Repliegue. Ok, refutizar. Vale, refutizar. Porque me da la impresión de que ya retirada. Eso no tiene. Ok. Ok. Vale, refutizar. ¿Qué sirve? ¿Qué sirve? La orden recompensa. Uf, está buenísimo. Dios, de todos los hechizos que me salió. Jesús. Curiosidades extraordinarias nos aguardan. Son dos. La puedo fingir acá. Con unas arañitas, ¿no? Para gastar maná. Y para forzarlo a que gaste cosas. Vamos a decir que unas gemelas puede tener. Puede tener cositas acá. Segundo, refutizar. Mierda. Ok. Ok. Vamos a meter la presión a este man. No me da la presión a este man. No me da la presión a este man. Tienes que bloquear, ¿no? Te comes un par de on-way y moriste. Vale, esto es obvio acá. Hay que hacerlo igual. Pero aquí. Vale. Ay, Dios mío. Es increíble porque esto de aquí es counter. Pero aún así... O sea, es como... Es counter, pero apenas. Apenitas. Te crees muy rápido. Adoramos. Otro día en el campo. Si se hace esto, tiene que tener más. Pero igual vamos a hacer esto. Ok. Veo man exacto para quitarme esto de encima. Por si la cosa se complica. Es que necesito que gaste toda maná primero. Espacio y ataca rápido. Y adivinar la sorpresa. Son dos. Y lo bloqueo crea otro más. Con cinco. Acá lo va a bloquear Tiene que gastarlos acá Crean Tiene que gastarlos acá Está bien porque igual iba a hacerlos Vale Así que Swain está Va a re lento el Swain Borrow, boom ¿Qué asombrosos descubrimientos? Aguantan en lo profundo Vale, ¿acá qué opción tengo acá? Acá ataco abiertamente, él tiene que bloquear con uno de estos dos, se muere el Swain Se muere el Swain acá, igual Swain no evoluciona en la siguiente ronda aún y si baja el Leviathan Ataco acá, él tiene que bloquearlo, tiene que bloquear con todo realmente Acá tiene que bloquear con todo O bajo el Leviathan y el esfuerzo que gaste por ejemplo una... No sé, creo que me parece mejor Creo que me parece mejor atacar la verdad Y lanzarlas para abajo a lo que quede debido Creo Creo No sé, es que todo es arriesgado O sea, él no evoluciona con nada en el mundo Bien Bien Aquí, ¿cómo les digo? Una... Vale, bien Bien Soy medio igual, como les digo soy no evolucion El primer paso es el más difícil Verga Verga Vamos Partida de mierda, hermano Va a ir seguramente con lo mismo Sí Y esto que está verga es Counter Y miren como me dejó En las últimas Aunque el de él es Monopantheon Bueno Depende de lo que lleve, a veces son mejores y son peores Vale Vale, vale Me quito esto Necesito Necesito Juro Palsanir Esta es la tempestad Esta es la tempestad No ganaba nada bajando el de Mujasagas Te crees muy rápido, adorado Voy a lanzarla ahora porque sí quiero acelerar a Pantheon La verdad La siguiente bajo es la protectora Bueno, ahí veo Ahí veo Llovia y relámpago Esto es Esto es Disciplinas gemelas Y esto es una retirada Pero como todo hay que forzarla Hay que forzarla Excelentísimo Excelente Porque me pasó cuenta para Papito Pantheon Sal de las sombras Demonio Te cubro Te cubro Te cubro Excelente La verdad es que voy a bajar a Pantheon La verdad es que voy a bajar a Pantheon Hoy decimos basta Y los dioses Los escucharán No, le gastaste allí la retirada No, le gastaste allí la retirada Ok, bien Lo malo Lo malo es que no tengo nada para activar a la cagada palia Eso es lo único triste Eso es lo único triste Concoming es lo que más jodeo aquí a Pantheon Desafío Regeneración Explorar Descuente hechizo Regeneración Explorar Ok Está buscando el aturdimiento Están todos Andando No sabrán Bueno Muerte Voy a ti Bueno Esto fue rápido No les miento Pero es bastante rápido No resistimos Y dejemos Nunca más Bueno Choco chocopachan Choco chocopachan Vamos a la final Pero antes de eso Denme un segundo Para hacer pipi Me acaba de escribir El El man De la parte anterior Es un suscriptor Del canal Me escribió por el discord Rosito Perdí Pero bueno Son Son cositas Ay Dios mío Ya veo venir el Gunplan Sayonni Ya lo veo venir Desde aquí lo voy a venir Lo voy a venir Lo voy a venir Lo viene el Gunplan Sayonni Gunplan Sayonni Gunplan Sayonni Gunplan Sayonni Sinceramente Hace tiempo Nadie espera Ok 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 Agro Agro Triple Agro Bueno Esto no es un Bien range ¿No? Combo Eh Voy a venir al I Porque por hoy Es razón El I es el único Lo único Que tiene curación Acá Yo le puedo O sea Se la puedo Remontar este man Pero bueno Él tiene la ganar acá Acá Él tiene la ganar También Pantheon es como el que menos me preocupa ¿No? Diría yo Entre este y este ¿Cuál es peor? Yo creo que esté más manejable Creo Creo ¿No? ¿Sabes qué dicen? ¿Sabes qué dicen? O no va Pantheon No lo digo Porque este deck Creo que lo conozco O sea Le quitaron al pop Y le metieron un timo Cambió un poquito el deck Eh No Pero es que Este que es agro Agro puro y duro Es una win Casi segura para él Sí Es una win Casi segura para él No No quiero No quiero No quiero jugar En contra de Pantheon No les voy a mentir Pero bueno O O O Tengo mucho que hacer acá Miss Fortune Gunplan Vale 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 Vamos a estar con uno Porque me va a hacer falta ¿Se falta este man? O sea Llegar hasta turno 4 ¿A qué me refiero? A ver que Si consigo algo mejor Sí Sí Mira Mucho mejor La verdad De mi no pasaran De mi no pasaran Aquí el timo se muere Chaca de mi se muere Nomás para ver Que tiene Para ver como proceda En la siguiente Dale bro Juega ¿Qué pasa bro? ¿Qué pasa bro? Juega pues ¿Te fuiste FK? Hallarás mi nombre Entre los más buscados Ok Uff Que buena Loco Mientras no me sale Con un disparo Por favor Puede tenerlo Papi ¿Pero qué pasa? Estamos jugando Verga Verga Pobre de ti Pobre de ti Ah Este va a ganar Qué trollazo Qué trollazo Loco Vale Esto lo puede haber bajado En la ronda anterior Que no lo ha bajado Vete tú saber por qué Capaz baja A la coste 2 Vamos a hacer esto Si la baja Lo sacrifica él Ok En ese caso Hacemos esto Directamente Vale Sabemos que no tiene Coste 3 Este ¿Cómo se llama? Siempre la confundan Con atrocidad Este No saben cuál Le coste a 3 Coño Creo que es esta ¿No? Sí La verdad Creo que es esta No para mí Sino para él Arderé en el infierno Por mis fechorías Prisa Ahí está Claro 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 Yo llevo esto Se cancela Y él no activa Claro No activa La O sea Me ahorro 2 de daño Sí No No De daño No No Sí Vuelvo a bajar Pero bueno Me ahorro 2 de daño Es lo único Recuerda en la siguiente ronda Es como lo mismo Yo se lo gasto ahorita Como la siguiente No me ha golpeado ni una vez Esto nunca pasa Esto nunca pasa Yo jamás fallo La pólvora no se topa la ligera Necesito robar cartas Tengo dos caminos ocultos Que no me sirven Para ni mierda Ahorita Vale Vale bien Por fin Nos hacemos Año Vamos que tiene acá Ya un hechizo Puede ser cualquier mierda La verdad Vamos Lo voy a gastar Lo voy a gastar Ahora Muy probablemente Ese algo Te traes Porque siempre se me olvida El nombre Ese hechizo Es increíble Vale Que coño Si ahora es un poquito Más rápido Lo comerías Un favor enorme Si no Igual que esta Lo tengo guardada Para la parvada La verdad Creo que O sea El caracolista O el jordel El sermoneador Porque actualmente Cuando el jordel El sermoneador No mata a nadie Ese es el tema O sea Creo que el caracolista Es más safe O sea Porque puedo robar Algo que mate Palito Por ejemplo Por el imperio Por el imperio Otras maxis Que el imperio Esté orgulloso Este man bajo Pero bajo a todas Las bajo a todas Literal Bajo a las Las bajo a todas Este Tengo que bajarlo A él ya La verdad Ya la siguiente Bueno Ya tengo unidas Para matar Con la parvada Tengo que hacerlo Ya Y así Quiere desarrollar Mesa Para la siguiente Tiene que Perder una unidad No se ha gastado El hechizo Sabemos que Esas dos cartas Una es un hechizo Cuesta tres o menos Ahí viene El otro es un hechizo Ya lo sabemos Ya lo sabemos Bien Porque vamos a lanzar Mando a la muerte Y él va a gastarlo Vamos papito Dale Le ha robado un gunplan Seguramente Porque la está pensando Muchísimo Vale Entonces acá sería Los acá Este El orden acá Eeeh Pasa que Que pasa acá Si yo lanzo acá Ese es el tema Mano de la muerte Le va a lanzar Ustedes ¿Saben qué? Voy a caer en tres Es muy probable Que tenga ese hechizo Y voy a caer en tres Entonces aunque no lo parezca Aunque no lo parezca Creo que lo mejor acá Es pasar y ya Igual estamos críticos ¿No? ¿Ves? Porque no tengo No tengo con que reaccionar Al fucky Enchuchos En el mierda Y de la nada Estaba Hasta los pantalones De moras Está muy lento La partida Que va a poder Acabo de cerrar Al hechizo directo Ya solo le quedan dos La verdad O sea diez mar ¿No? Diez mar Y bueno La mierda Está con este tres Papi 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 No me trolees la final Gordo Dale Au Sé que todo el mundo Piensa en la Yatán Pero no No me nada Dejándole De esta morita Armando Y preparado Vale Sabemos que tiene uno acá Así que Estoy pendiente de este Obviamente Que atago contigo Porque quiero hacerle daño Primero Si le hago daño Después le lanzo esto Le voy a lanzar El sumierro Con este tres Yo lanzo Palito Y listo Bueno Capaz lo gasta ahora No sé Lo gasto ahora Mejor pa' mi Sea un lindo Pa' mi Pa' mi Ahí va Seguramente Bueno Bueno Capaz nunca lo robó Yo aquí hablando Buena Pero es muy Probable que haya sido eso O sea Que ya Muy pocos hechizos Lo hachizos Lo haré de nuevo Tres mil bloqueos Lo bajas en plan O algo Gracias a Dios Lo bajas ahora Aún me puede responder Porque ahora tiene el barril O sea que hace cuatro daños La mierda es Disparo advertencias Todos estos De cabeza Ni me llaman Así que Lo puedo gastar Ya Vale Si no lo gasto ahora Es que no entiendo Sé que mierda Será esto entonces Lleva un hechizo Que no ha gastado Lleva un hechizo Allí que no ha gastado Hoy otra Aquí de mal Y se me olvidó Porque el Dios Mar No puede ser Así que tiene que ser Otro más Que no ha usado Hasta cuando lo bajó Ahí está No entiendo Pero ¿Por qué la piensa tanto? O sea Es lo que no entiende Ok Con cualquier cosa gana O sea No sé cuál es el drama Bro Claro Pero es que ha robado Otro hechizo A eso no puedo hacerle Perdimos Venga Pero si esta partida Va a ser así de larga Me quiero matar Vale Este Verga Es que esto es igual Loca Que si no Yo tengo una suerte Esa Para las tierras Calcinadas De mierda Y si esa no las robo Valgo Culo 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 Que coño Juegue rápido Juegue rápido Juegue rápido Por Dios Solo yo quiero Bien Falta el Palce Nip Por favor Wow Este tipo está trolleando Me está trolleando La partida La vida La existencia Todo Me está trolleando Este man Sal de las sombras Demonio Papi Dale Coño De tu madre Dale Que troll Este man Esto es trolleo Una cosa es un momento Una cosa es un momento Exacto Que me rompe Está bien Pero que me lo haga Durante dos partidas No Estoy trolleando Moriré cuando esté listo Vale Aquí puede pasar Lo mismo Así que Si no defiende Es que bueno No sé Aquí seguramente Exacto No defiende Puede que no tenga Nada O puede que lo que tenga Sea una cascada Palia Y por eso No defendió Es probable Muy probable Maya Excelente Es probable No, 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 no. No hay mucho que hacer acá. 5, 6, 7. Lo digo en el sentido de que ya yo no tengo nada, o sea, no tengo la espalda Zenith. Ese es el problema de estos mirrors de mierda. Que si no consigo la espalda Zenith, no hago ni vergas. O sea, acá pueden lanzar vision a Guga. Es probable que si tiene otra visión en él, valí verga. Cada palia serían 6. Yo me pongo en 5, 6, 7. Me pongo yo. Pero bueno, gente. Tengo que intentarlo. Te lo juro que me tiltea. Es la... El roping. Vale, la visión a Guga no tiene. Ya lo sabemos. Única cada palia. Por eso no te acuerdas en la ronda de pasada. ¿Quién sabe si una... Vale. ¿Me la puede matar? Sí. Tristemente sí me la puede matar. Vale, no tiene... Lo va a gastar él, seguramente. No tiene golpe coordinado. Tengo que atacar, que es lo peor. Tengo que atacar. Tengo que atacar porque tengo que darse lo del bicho este. Como sea. ¿Quién sabe? Capaz lo asusto con un combate singular. Y no bloqueada con Pantio. Puede ser. Por eso te queda rápido. Son cositas. Dios. Vale. Gracias. Padre. Claro. Bueno. Mientras que no tenga combate singular Ninguna mierda esta por lanzar ejida Ejida Seguramente le gaste la espalda en item En pantheon seguramente Para atacar con el Papi pero dale loco Dios mio Que tipo tan troll Me cago en su puta madre En todo tu descendiente En tu familia Cuidísimo de tu madre Nada cambia acá Porque si no lo cojan en esta En la siguiente es igual Porque en la siguiente igual Puede tener combate con golpe coordinado Lo gasta y no cambia nada No cambia nada Ok hasta el pantheon Medio hora para esto Este Esta da igual porque todavía tengo acá cataclismos Lo que pasa es que no tengo para matarlo Pero tengo que gastárselo a él No cambia nada No cambia barata No cambia nada Ok No cambia nada Si no existe No cambia nada No cambia nada No cambia nada Voy a bufiar Este... No me molesta eso Está bien Claro que el dragón era importante Pero bueno, todavía tengo esta mierda para este hijo de su puta madre Hasta puedo bufiar al propio Tarik Si la partida lo permite Vale, vamos igual Vamos igual No entiendo por qué trable a loco, te lo juro, te lo juro Mi cabeza no capta eso Hacemos el golpe coordinado no ha gastado Va a tener un segundo panteón, no sé Lo pensó mucho, o sea que es capaz que no tiene más Vamos a ponerse el Atarik otra vez Quiero aguantarme esta para la siguiente porque me puede ayudar más en la siguiente gorita Lo hace yo Serían tres Cinco Vamos a obligar a que Atarik evolucione, ¿les parece? ¿Les parece? Si yo la bajo a ella Solo me queda casada para la... Eh... Visión aguda para Atarik El 7, 8 Bueno, save O sea, la bajo ahorita por si baja, por si gasta algo Pero ya tiene mucho maná Yo sé que puedo atacar y ya, ¿no? Pero necesito que... Quiebrenlos Rendirse no es una opción ¿Serás tú? Yo troleo esto Para nada, porque me baja panteón y perdimos No, 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 no Ah... Uf... Que paciencia hay que tener, loco Me puedes admirar después Que maldita paciencia hay que tener Lo toro de esto, pero bueno O sea, aún no lo mato, así que da igual, la verdad 6, 7, 8 ¿Y por qué no muere? Son 6, 7, 8, 9 Ya no entiendo ¿Por qué? No entiendo, ¿estoy loco yo? Son 6, 7, 8, 9 Ay, ¿por qué no muere? Yo no estoy viendo algo, gente Clicame Fuck Papi No sé si es que estoy troll Troll yo, pero Chao No entendí ahí ¿Qué conté más yo ahí? 6, 7, 8, 9 Tenía 8 de vida Ah, no, claro, claro, claro No es claro Yo estoy contando Su visión mongólico Estoy contando completamente No, claro, claro Son dos golpes por separado O sea que El de Atari son 5 El otro son Era menos En todo el sentido del mundo De muy segundo, gente Que me están llamando Ya volví Pero da igual Porque esta partida Va a durar 2 horas ¿Sabes? O sea que Igual No sé hasta qué punto Este tipo de cartas Me sirven Si lo que quiero es Este Tierra calcinada Y parvada ¿Sabes? O tu redimiento Es mierda Esto Esto es lo que busco Y El Es increíble Está jugando rápido O sea que Perdió una Y ahora sí Juega rápido Uy 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 Que rico esto Pero no O sea que rico Pero no Que rico Pero creo que no Ay Que troll Que troll Vale Tiene 3 Si baja El dragón Ataco con todo Igual Lanzó probada Y se muere La mierda Esa Si le puso O sea Si está gastando Esto En la cabra Es porque No tiene más nada Muy probable Muy Muy probable No tenemos nada Ahora sí No voy a gastar La parvada En ella Combate Bueno ahora sí Quizás la gasto Ahora sí Ahora sí Quizás la gasto Si no robaba nada Y de la nada Estaba cubierto Hasta los pantalones De moras Vamos a ver No, no Vamos a dar Todos los días Vamos a ver Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo que hacerlo así Porque no sé si roba un pantheon O sea, si tiene un pantheon o lo que sea Suelta otro pantheon y ya valimos culo Tengo que hacerlo ahora Si tiene Mierda esta Vuelve coordenado Combate singular, disculpe Pues lo hace Tiene 5 minutos Si no Si no Si no acabamos la partida, pierde él Y sinceramente Tanto me ha rompido a este tipo Que hasta capaz de le romper De verdad O sea, quisiera Si no es porque estuviese grabando Lo voy a ser sincero Si no es porque estuviese grabando Lo hago Esto es el leviatán Esto es el leviatán Nada, para yo lanzar este El fucking La probada Ni siquiera el hijo de su puta madre Justo se la lanzó El king no tenía que haberla lanzado La otra es el papito jordel Estoy asustada De verdad A este punto estoy asustada Porque me lanza lo que sea Un desafío Cualquier mierda Y me lo Y me mata Por eso es que no No quiero bajarle Tan así como si más Si tuviese El swing evolucionado Pues lo bajo Pero como no lo tengo evolucionado Y para mi sorpresa Elegí los ojos equivocados Creo que está Creo que lanza rally Me da la pequeña impresión Para lanza rally Acá tengo esta mierda Si no me sale con un bastión Por favor te lo pido Por favor Por favor te lo pido Ahí está Bueno Por hijo de puta Por hijo de puta Se llama eso Por hijo de puta Por hijo de puta Aún hemos ganado Baja panteón y pierdo Pero igual Qué rico Es el jazz Dijo de puta Eso hay no evolucionado Pero con nada En la puta Vida Complicada gente Esta partida no la veo ¿Sara que le rompeo? ¿Sara que le rompeo? ¿Sara que le rompeo? Y eso cuando no estaba Ni me acordaba ya de esta vaina Por es verdad Me queda un minuto Es que de verdad Me dan ganas Hacérselo Solo por todo Por todo el rompeo Que en mi sitio Hijo de puta Si sea que quedemos en empate Que gane Que pierda Lo que sea Pues la verdad Es que me da ganas Es que me da ganas O sea Estoy tan titiado Este tipo Cuando la naturaleza llama Un explorador de bundle Responde La indecisión La indecisión Me encanta como ahora se ataca ¿No? ¿No les parece linda? No les parece linda Como ahora se ataca El hijo de puta Me fascina Y de la nada Estaba cubierto Hasta los pantalones De moras Me encanta como ahora juega rápido Me encanta Me encanta como ahora juega rápido Vamos a jugar rapidísimo Pero juega como si no Y es un mañana El hijo de puta Me fascina esto Me encanta esto Te lo juro Te lo juro Yo te lo juro Yo te lo juro Tato Tú ¡Muy bien! ¿Vale? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, que conseguen ganar vamos rompeando. ¿Qué consta? Un minuto. ¡Muy bien! Tuvo un punto que la jugué mal que fue con Pantheon diría yo. Pero a partir de allí ya sinceramente pues... Tuvo los dos combates, los dos con golpe coordinado pero exacto. Creo que fue el único momento donde... Voy a memorizar este nombre de usuario. La captura. Es donde hubo problemas. Porque los robos exactos... Cuando... Sí, cuando me mató el Swain y luego me mató al Leviathan. Allí no podía hacer nada. Nada de nada. Nada de nada. Este... Sí, de todas formas la perdíamos. O sea, esa parte se perdía. Bueno, no lo sé. Sí, se perdía. Porque realmente no... No cambiaba nada con lo que hice con Pantheon. Solo que me comí... Me comí 10 de daño de manera... De manera... De manera... No sé. Que no sé. Cuando él bajó a Pantheon evolucionaba. Yo no bajé al coste 3. Al vigía. Porque... Bastaba que lanzara cualquier hechizo que tuviese en mano. Y Pantheon pues evolucionaba. Es decir, evolucionaba. Había cierta posibilidad de que él tuviese el escuente hechizo. Entonces... Al final el día como que... No sé. No me... No me convenía del todo. Pero debí bajarla. Por probabilidad debí bajarla. Debí bajarla. Pero bueno. Ganaba arropeando. Y le seguía arropeando. Voy a ganar. Que tampoco es el caso, ¿no? El caso es que la partida... Esa específicamente la jugó mal. Este... Pero bueno. Quién sabe... Quién sabe por qué... La jugó como la jugó. un beso normal me sentido ya. Lo es que yo creo. ¡Só!